Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, lectores de EFMEDIUS. Es un gusto poder saludarlos nuevamente hoy en una mesa de análisis, luego del regreso a clases presenciales en la República Mexicana y por supuesto en el estado de Colima. El fin de semana pasado y al cierre de la semana pasada habíamos tenido un programa de análisis junto con Juan Carlos Yañez, quien es catedrático de la Universidad de Colima, es doctor en pedagogía, escritor y columnista de EFMEDIUS, también con el maestro Rogelio Javier Alonso, quien es licenciado en educación primaria y maestro en pedagogía, así como director de la escuela primaria Adolfo López Mateos, turno matutino y profesor en el Icenco. Bueno, agradecemos mucho que estén nuevamente con nosotros, Juan Carlos y Rogelio. Hola, buenas noches, Esaú. Un gusto volver a hablar y con el interés que despertó el programa pasado, con ganas de aportar algunas ideas para comprender lo que está sucediendo y lo que viene en las próximas semanas. ¿Qué tal? Buenas noches, también un placer estar aquí con ustedes. Rogelio, pues finalmente se llegó la hora, la instrucción del presidente se cumplió hoy, prácticamente en todo el territorio nacional, el presidente hoy, esta mañana en lugar de, en el tiempo de su mañanera, pues realizó un enlace con casi más de 10 gobernadores o 10 estados de la república para informar qué estaba sucediendo en cada entidad que se había enlazado con el presidente y para, pues, felicitarlos y señalar que las clases presenciales habían regresado al país. ¿Qué te parece lo que sucedió, Rogelio? Bueno, en primera instancia creo que el regreso a clases, pues es muy esperado, muy esperado en el sentido de que a nadie creo que le cabe duda de que el aprendizaje en la escuela no se puede de ninguna manera comparar, al menos en aprendizajes académicos, aprendizajes formales, no se puede comparar con los que se puede lograr en casa, sí, hemos visto las limitaciones de la estrategia educativa a distancia y sin duda el regreso a clases se observa como necesario, sí, hay algunos matices que tendríamos que poner en esto, en específico por los momentos por los que atraviesa cada entidad, sobre todo en términos epidemiológicos, sí, como en el caso de Colima, y, bueno, a todo esto se observa un regreso donde, pues, nuevamente las escuelas, los maestros ponen esa vocación, ese compromiso, pues, con la ciudadanía, y se logra, pues, ya después de mucho tiempo, de algunos intentos parciales, finalmente un regreso generalizado a las aulas. Sí, Juan Carlos. Bueno, como dice Rogelio, la buena noticia de hoy es que volvieron los niños, volvieron los maestros a las escuelas en este país, hoy el presidente, la Secretaría de Educación Pública, tiene razones para celebrarlo, para afirmar que se cumplió el compromiso de volver el 30 de agosto, pero necesitamos darle tiempo para conocer información más precisa, más puntual, de lo que sucedió en el país efectivamente hoy. Hay datos de Colima, datos preocupantes, que creo que valdrá la pena en algunos minutos analizarlos por las implicaciones que tienen, y lo que significa el abandono escolar en un estado tan pequeño y tan favorecido en muchos sentidos como Colima. Pero, bueno, a nivel del país creo que el presidente podrá mañana decir, dirá mañana, que cumplió su palabra, que volvimos, pero habrá que ser cautos en los próximos días para elaborar juicios más sustentados en datos y en lo que haya sucedido efectivamente. Hoy apenas tenemos algunos pincelazos, una pequeña epidemia de información de lo que sucedió en cada uno de los estados. Así que habrá que dejar pasar un poco la ola de noticias, de informaciones de este día para empezar los análisis más puntuales. Tengo la impresión de que finalmente todos los gobernadores o las gobernadoras pues se cuadraron ante el presidente. Hoy en los enlaces que tenían cada uno de ellos con el Ejecutivo Federal, pues se desvivían por señalar que estaban cumpliendo su indicación y que estaba todo marchando conforme al presidente lo había señalado. Si, justo vamos a ver un extracto de lo que dijo el presidente al final. Tenemos información que en las 32 entidades federativas se está iniciando el nuevo ciclo escolar y en esta semana se va a ir mejorando, se va a ir normalizando los próximos días y vamos a seguir mejorando la situación de las instalaciones educativas. También un saludo a los que no pudieron participar este día, pero que sabemos que están haciendo su trabajo. El gobernador de Quintana Roo, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Tlaxcala, la gobernadora de Sonora, el gobernador de Baja California y de Baja California Sur, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Colima, todos los gobernadores están ayudando. Un saludo también a presidentes municipales de los cerca de los 2 mil 500 municipios del país. Muchas gracias por este esfuerzo conjunto para fortalecer la educación en México. También un reconocimiento, un saludo a todos los directivos, maestras, maestros, estudiantes de las escuelas particulares que también están iniciando sus clases. Es muy importante que las escuelas particulares reinicien clases, celebramos que lo hagan porque muchos han pasado por situaciones económicas muy difíciles, pero ya vamos de regreso a la normalidad y hay que tener mucha fe en que las cosas van a mejorar. Pues esto es lo que dijo al final del enlace con los gobernadores y el presidente de la República. Se le veía contento, se le veía satisfecho por lo que habían hecho las entidades federativas para hacer prácticamente caso a la recomendación y a la instrucción que había girado ya la semana, hace casi dos semanas, para regresar a clases presenciales. ¿Qué opinión les merece? Bueno, creo que es evidente el festejo por parte de la autoridad federal al reabrir las escuelas. Creo que es un logro, sobre todo también en términos de conciliación política, conciliación de intereses, pero a mí me parecería importante advertir sobre un espejismo que pudiera encerrar esta celebración y pensar que la red de las escuelas o que este proceso de reingreso a las escuelas se culmina con abrir nuevamente. Creo que es un paso muy importante, pero una vez que se reanuda la actividad escolar, vienen muchos desafíos que creo que incluso serán más complejos que esa misma reapertura. Entonces, yo creo que sí, sí es motivo de celebración, sí, es motivo de alegría el saber que los niños regresan, pero también es una razón para pensar en todos esos retos que se nos vienen, no solo en la parte sanitaria, que es evidente en este momento, sino en cuestiones pedagógicas, en cuestiones económicas de las escuelas, también va a haber ahí desafíos muy importantes. Sí, Juan Carlos. Cuando el presidente asume este tono, este tono de concordia, de conciliación, vemos un presidente que está pensando con una perspectiva estratégica, que está pensando en conjuntar voluntades, en construir acuerdos. A mí me gusta este discurso del presidente, por ejemplo, cuando habla de que empezamos hoy, pero en los próximos días irán mejorando. Es así. En esas palabras, el presidente envía señales de comprensión, de que no es fácil mover un sistema tan complejo, tan robusto, tan extenso como el sistema educativo mexicano. Lo decíamos la semana pasada, con veintitantos millones de alumnos, todavía no sabemos cuántos son, con doscientas cincuenta mil o más escuelas, y con dos millones de profesores. Este discurso del presidente le sienta bien a este momento, en donde la llamada es a construir y a trabajar juntos. Esa parte me parece muy bien, porque deja claro que si hay un tema, bueno, hay varios temas, pero uno de los temas más sensibles socialmente, donde las discrepancias tienen que estar superitadas a los acuerdos superiores, es el tema educativo. En cuestiones políticas, en cuestiones económicas, puede haber diferencias insalvables en algún momento, por las distintas posturas, por los grupos políticos, por los poderes que gobiernan este país. Pero en el tema educativo, los acuerdos tienen que estar por encima de las diferencias. A mí me parece muy positivo este discurso conciliador, este discurso constructivo del presidente. Nos falta información, decía en mi primer comentario, porque hoy las notas de la prensa nacional le daban vuelo a decir 25 millones de alumnos volvieron a las aulas. Todavía no sabemos cuántos alumnos volvieron a las aulas. Todavía no sabemos cuántas aulas y cuántas escuelas y cuántos maestros. Yo tengo información en algunos medios que reportan que tres estados no volvieron. Michoacán, el propio secretario de Educación en una entrevista decía no vamos a volver, no hay condiciones para volver ahora. Baja California Sur y Sinaloa tampoco iban a volver no por cuestiones políticas sino por cuestiones naturales por el huracán. Entonces, todavía no sabemos cuántos volvieron, pero los que hayan vuelto pueden ser el principio de un capítulo en donde imperen los acuerdos y los consensos y se corrijan las deficiencias que hubo en estos meses. No es fácil, no es fácil, pero bueno, de eso hablamos adelante porque hay que hacer una evaluación seria, profunda de lo que sucedió con las tres ediciones de Aprende en Casa. Hay que hacer una revisión profunda, una evaluación de las políticas, de las decisiones, de las estrategias que tomó el país para encarar este larguísimo confinamiento pedagógico. si no hacemos este ejercicio de examinar lo que hicimos, vamos a perder la posibilidad de recuperar las lecciones que nos permitan esta nueva etapa, una nueva etapa más promisoria. Sí, retomando lo que mencionabas, bueno, Colima, que es uno de los estados más pequeños de la República, a esta hora a las 8 y 15 de la noche todavía no tienen el recuento o en la estadística completa de cuántos sí fueron a clases presenciales y cuántos se quedaron a distancia, todavía no hay una estadística real en la Secretaría de Educación en el Estado. Esperemos que mañana o pasado se pueda tener ya un número, una cifra real, un estimado de cuántos sí tomaron el riesgo de enviar a sus alumnos a clases presenciales. Si gusta, vamos a ver lo que dijo el Secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, con relación a un tema que además de lo que implica el regreso a clases presenciales, específicamente en la nivelación de los alumnos y en la evaluación de los alumnos y el doble trabajo que van a tener que hacer los maestros porque van a atender a alumnos en clases presenciales y también tienen que atender a alumnos que se queden en educación a distancia. Si gustan, vamos a verlo. que desde el día de hoy y hasta el día 10 de septiembre se va a realizar lo que es la evaluación diagnóstica. Esto es para poder ver cómo están nuestros niños y cómo enfocar las actividades para una recuperación. Pero durante el primer trimestre, esto es septiembre, octubre y noviembre, durante estos tres meses es la etapa de reforzamiento general para que nuestras niñas y nuestros niños estén en las mejores condiciones. Recuerden también que en este primer trimestre se va a evaluar a aquellos niños que por alguna razón no pudieron culminar su ciclo escolar en el año pasado. Con la evaluación diagnóstica y con los trabajos que los maestros vean con ellos, van a poder emitir también una calificación del ciclo pasado y también del presente. Entonces, es una actividad de mucho trabajo en la que los maestros ya fueron preparados y capacitados para ello. ¿Si habrá tiempo en este año para poder terminar el ciclo escolar como se debe? Acuérdense que dentro de las actividades que los maestros están planeando es enfocarle mucho a los contenidos base, a los contenidos clave, a los contenidos objeto. Esto es, habrán de identificar cuáles son los contenidos clave para cada uno de los trimestres y afocarse principalmente a ello porque recuerden que vamos a estar combinando dos modalidades, la presencial y a distancia. Esto va a ser un trabajo doble para los maestros pero también un trabajo doble para los padres de familia. Lo que nosotros estamos recomendando y que va a ser muy importante será la comunicación que tenga el padre de familia con su maestro. Esto es, el maestro estará atendiendo a los niños que decidan voluntariamente venir a clases presenciales pero también estará atendiendo y esto la verdad que no se valora muchas veces de manera extraordinaria a los padres de familia que decidieron trabajar a distancia. Entonces, creemos nosotros y fue un llamado que yo hice la semana pasada que de nada sirve que un niño esté siguiendo la programación televisiva o trabajando en las plataformas electrónicas si su hijo no está inscrito en alguna escuela. Si su hijo no está inscrito en ninguna escuela nadie le va a reconocer lo que haya avanzado a distancia. Por eso, primero inscribe a tu hijo, decide si lo mandas o no lo mandas, si vas a trabajar a distancia comunícate con tu maestro y establece con él cuál va a ser el mecanismo de comunicación para la entrega de tareas y de trabajos y poder llevar una evaluación en hora. Pues ahí está lo que dice el secretario de Educación Jaime Flores Merlo y ahora sí que va a ser un trabajo doble si ya de por sí los maestros tenían un trabajo considerable ahora con la educación a distancia o educación en casa pues ahora van a tener que atender clases presenciales y también educación a distancia. Rogelio, tú que tienes el impulso en este tema ¿cómo ves esta situación? Creo las palabras del secretario de Educación Jaime Flores reflejan dos preocupaciones centrales en el regreso en el regreso a clase yo lo decía hace un momento no echar las campanas al vuelo simplemente por abrir las puertas de las escuelas sino yo advierto en este nuevo ciclo escolar cuando menos dos retos fundamentales y los dos los mencionó en sus palabras el secretario de Educación el primero tiene que ver con en la mañana de hoy no sé si en esta misma entrevista que mostraba el secretario de Educación hablaba de que hay ocho mil alumnos que no están inscritos al momento y bueno sabemos que algunos de ellos tiene que ver con temas de procesos de inscripción que no se realizaron en línea pero no podemos descartar que buena parte de ellos también sea alumnos que abandonaron que abandonaron o fueron abandonados por por la escuela si representa más o menos si si se conservan esos ocho mil alumnos es un aproximado de una contracción de siete por ciento aproximadamente entonces creo que si es un tema fundamental que que el sistema educativo colimense tiene que prestarle especial atención si y no va a pasar simplemente por este periodo donde identifiquemos a los alumnos ausentes en las escuelas y hablaba el secretario también de dar prórrogas para inscripción yo creo que el problema va mucho más allá si con este contexto con esta crisis que se derivó a partir de de la pandemia creo que el problema puede tener raíces todavía más profundas y el otro el otro la otra preocupación que externa el secretario pues tiene que ver con recuperar el aprendizaje si no solo recuperar a los alumnos sino recuperar el aprendizaje si no no podemos afirmar en este momento cuál es el tamaño del impacto de la pandemia en términos de aprendizaje pero es evidente que va a haber un retraso cuando los alumnos regresen a las aulas hay estudios en diferentes partes del mundo por ejemplo uno en Chile señalaba que el aprendizaje a distancia representaba más o menos entre un 12 y un 30% de lo que se aprende presencialmente entonces pues esas cifras nos dan a entender pues las carencias sobre todo en los en los sectores más vulnerables que habrá cuando regresen a las aulas Juan Carlos si es interesante el fragmento que seleccionaron ustedes para para compartirlo y analizarlo aquí yo me temo que no se va a duplicar el trabajo me temo que va a ser mucho más trabajo yo observo aquí mientras Rogelio hablaba y mientras escuchaba el secretario yo notaba algunas de las tareas que tendrán que hacer las maestras y los maestros tienen que hacer una tarea de carácter sanitario tienen que cuidar el entorno de la escuela tienen que cuidar el salón de clase tienen que cuidar lo que hacen los niños tienen que cuidar la disciplina el cuidado la preservación de la salud de los niños y de los propios profesores esta es una tarea vital tienen que hacerla los profesores esta no la hacían antes hace dos años no la tenían que hacer ahora la tienen que hacer se entiende que deben hacerla y luego tienen que hacer un trabajo de carácter social ahí me parece que puede parecer excesivo pero creo que la escuela tiene que preocuparse en la medida de las posibilidades por los estudiantes que se fueron de la escuela efectivamente el secretario habla de 8 mil yo quisiera irme más atrás la semana pasada en la rueda de prensa hablaba hablaban de 135 mil estudiantes y después nos dicen que el ciclo pasado al inicio había 133 mil pero que solo terminaron 130 mil y que hoy están inscritos 122 mil esto significa que entre el inicio de este y el ciclo pasado se perdieron 11 mil estudiantes entre 2020 y 2021 no hay 11 mil estudiantes ¿dónde están? tendríamos que saber por lo menos dónde está alguna parte de ellos y la tarea de la escuela la tarea del sistema escolar es tratar de ir por esos estudiantes habrá que pensar con los profesores con los colectivos docentes cómo recuperar a estos 11 mil estudiantes 11 mil estudiantes en una matrícula de 135 mil en el estado de Colima representa una sangría tremenda tremenda tenemos también una una tarea de carácter pedagógico para los maestros sobre la base de la evaluación que van a hacer en estas dos semanas van a identificar los profesores los rezagos de el año pasado y los últimos de los últimos dos ciclos escolares sólo resarcirlos ya le va a cargar a los profesores a las tareas de enseñar lo que corresponde a este ciclo escolar entonces aquí ya llevamos cuatro tareas más para los profesores luego tenemos las relaciones con la familia con la familia de los que estén en las escuelas y de los que no estén en las escuelas más trabajo para los profesores que no lo podrán hacer en la hora de clases lo tendrán que hacer en otro momento o no lo van a hacer y finalmente tenemos una tarea más que se ponía énfasis en la conferencia de la semana pasada que era en el aspecto socioemocional que era prioritario en este regreso a clases entonces yo digo que tenemos que cuidar a los profesores que el sistema educativo que este gobierno y el nuevo gobierno el gobierno de Indira Vizcaíno tendría que meter pronto la mano porque si no vamos a abandonar a los profesores a su suerte frente a estas y otras tareas que deberán cumplir en los próximos meses entonces en este en este mensaje del secretario y en las propias tareas que implica un proceso como estos vemos veo por lo menos una multiplicación de las actividades de los profesores que pueden ser terribles en términos del desgaste físico y emocional la docencia es una tarea tremendamente desgastante en ambos sentidos físico y emocional necesitamos construir condiciones para que los profesores tomen todas estas tareas con alguna probabilidad de éxito para que efectivamente la vuelta a clase presencial resulte lo que se pretende una vuelta a una escuela mejor que la que teníamos en el 2019 pues vaya nueva realidad que les tocará a los maestros no solo en el estado de Colima sino en todo el país es una labor si antes era titánica ahora no sé cómo llamarlo no sé qué adjetivo aplicar en este momento pero sí de verdad que platicando también con algunos maestros hoy después del inicio del ciclo escolar 2021-2022 pues señalaban algunos de estos aspectos que si antes se tenían que hacer circo, maroma y teatro para poder cumplir con todos los requerimientos que necesitaban en este momento con la educación a distancia pues ahora literalmente están tratando de entender qué es lo que va a pasar con sus nuevas actividades y cómo van a desarrollar estas nuevas actividades si gustan también antes de continuar nada más quisiera están mandando muchos mensajes los el auditorio de AF medios en especial hay muchos mensajes sobre la falta de pago a los CAET a nivel nacional que adeudan junio julio y agosto del 2021 señalan que ellos están cumpliendo con su responsabilidad y alto compromiso social pero que las autoridades pues no no les han radicado su pago los asesores de centros de atención para educación que son estudiantes con discapacidad de todo México están laburando sin recibir su sueldo desde junio pues diversos mensajes sobre todo en ese sentido que pues están trabajando pero no están recibiendo su pago tenemos también un extracto del gobernador del estado lo que dijo ahora al llegar a una de las escuelas de Villa de Álvarez donde se realizó el evento de inicio de ciclo escolar vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dijo el gobernador casi año y medio solas muchas de ellas estuvieron atendidas de manera adecuada por personal del plantel padres de familia etcétera lamentablemente algunas no hubo que hacer esfuerzos muy importantes para recuperar las escuelas y tenerlas en condiciones algunas las menos afortunadamente fueron vandalizadas pero se ha hecho un esfuerzo muy importante estos días para tener las escuelas en condiciones adecuadas eso es en cuanto a la infraestructura en segundo lugar en cuanto al magisterio pues aquí ven a los líderes de los sindicatos está toda la disposición la voluntad por parte del magisterio de acudir de estar frente a grupo y de que con esto se pueda atender a los niños que vengan a las escuelas a las clases presenciales en tercer lugar están los padres de familia y los alumnos que como se sabe pues será una cuestión voluntaria por parte de los padres de familia pero afortunadamente un porcentaje muy elevado de alumnos estarán acudiendo a las escuelas de forma presencial creo que esto es algo muy importante todos los que somos padres sabemos lo difícil que ha sido este año de educación a distancia y que la mejor manera de educar nuestros hijos es con educación presencial entonces vamos a hacer este esfuerzo siguiendo los lineamientos federales se tienen ya todas las instrucciones y los protocolos para que existan los kits sanitizadores y para que se sigan como lo acaba de decir la directora de esta escuela al pie de la letra los protocolos y que con eso podamos mitigar la posibilidad de un contagio pues el reto es mayúsculo tener a punto las escuelas o los planteles educativos en el estado hoy en una entrevista que nosotros publicábamos con Eduardo Gutiérrez el director del INCOIFED señalaba que tan solo en el estado hay 65 ellos tienen detectados 65 escuelas vandalizadas que sufrieron afectaciones durante este año que estuvo ausente estuvieron ausentes las clases presenciales y señalaba que incluso en algunas escuelas pues es imposible retomar a las actividades porque se robaron todo el cable entonces hay que instalar otra vez la energía eléctrica o el sistema eléctrico en esas escuelas en otras escuelas se robaron hasta los tinacos en otras las vandalizaron en otras se robaron el cobre en fin señalaba tan solo que entre una escuela lo que van a tener que gastar es más de 200 mil pesos y en otras hasta 600 mil pesos para ponerlas a punto a estas escuelas incluso hacía mención de una escuela que estaba cerca de la Secretaría de Educación en el Estado que llevaba seis veces que había sido robada esa escuela en este último año ¿qué opinión les merece esta situación? La pregunta es ¿por qué sabemos esto ahora? o sea ¿por qué no empezaron a hacer este trabajo hace alguna semana? ¿y por qué no están hoy las escuelas listas? Esa es la pregunta que con un poco de sorna me salta ¿por qué no están listas las escuelas? ya sabíamos si uno ve las notas desde junio ya se estaba manejando el regreso a clases en Colima bueno es un poco candoroso otra vez esta declaración hoy yo quisiera ir al tema de que tocabas antes de escuchar al gobernador porque me parece muy importante Saúl que este programa le dé le dé voz a las personas que nos están escuchando a los profesores que nos están viendo y es a mí me parece que sí tenemos que poner en la mesa alguna dosis de indignación porque las condiciones en las que está trabajando mucha gente no son las las deseables no son las 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 justas no son las que corresponden y aquí se han planteado algunos de esos casos el magisterio en Colima hoy está enfrentando a una situación la sección 39 sus profesores una sección delicada en términos de nómina y prestaciones bueno ir a un proceso tan tan pesado como el que viene en estas condiciones no resulta una manera coherente de decirle a los maestros que de verdad al gobierno le importa la educación si de verdad importa la educación hay que ponerle las condiciones hay que poner el dinero que se necesita para que efectivamente haya correspondencia entre el discurso y los hechos la declaración de INCOIFED el organismo que se encarga de la infraestructura me parece tardía ahora él habla de las escuelas vandalizadas pero el CENTE las dos dirigencias seccionales del CENTE hablaron de que en su diagnóstico entre el 10 no está muy claro entre el 10% y una cuarta parte de las escuelas no cumplen las cuatro condiciones que señaló la Secretaría para que puedan operar presencialmente otra vez es escandaloso si estos datos son ciertos en un estado como Colima que en el censo en el censo más reciente que tenemos que es de hace ya ocho años el censo de 2013 Colima era uno de los estados con mejores condiciones de infraestructura en sus escuelas bueno pues hoy lo que tenemos es esta cantidad preocupante de escuelas entre el 10 repito y una cuarta parte entre el 10% y una cuarta parte de las escuelas no cumplen las cuatro condiciones que la propia Secretaría señaló finalmente un punto que me parece muy importante y ojalá veamos un cambio radical en la política estatal estatal y federal me refiero a la información me refiero a la comunicación social necesitamos información puntual necesitamos información verídica información comprobable para hacer juicios con más sustento y para que las opiniones que podamos tener algunos puedan ser contrastadas con con estas evidencias con los datos con las estadísticas durante 17 meses la Secretaría de Educación Pública ha escamoteado la información no ha presentado casi ninguna información y esto es inadmisible creo que hoy necesitamos más que nunca una política de comunicación transparente de cara a la sociedad me parece que esta sería una no una una petición sino una exigencia profundamente democrática de la ciudadanía y del magisterio de los sectores académicos para que la Secretaría cambie esta política de opacidad en la que nos ha tenido durante la pandemia si Rogelio bueno yo quisiera también unirme a al tema de de las dificultades que están pasando muchos maestros específicamente el magisterio de la sección 39 y creo que es un momento para reflexionar ampliamente este discurso de revalorización del magisterio que cada vez se oye más hueco sí que cada vez se sustenta menos ante múltiples evidencias y la verdad es que episodios como este en los que pues pese a todas las adversidades el maestro está ahí y nos hace llevar a pensar que hay una ingratitud hacia el magisterio y que no le podemos dar ese lugar al profesor no no podemos llenarnos la boca de hablar de gobiernos educadores cuando a los maestros se les trata como se les ha tratado últimamente jugando con su salario con sus servicios médicos creo que la pandemia pues nos puede nos debería de ayudar a reflexionar pues cuál es el papel que se le está dando al profesorado y no sólo al magisterio de la sección 39 hay que echarle un vistazo a las condiciones de trabajo de los maestros de PRONI y yo les aseguro que se van a quedar helados de todas las carencias que tienen en términos laborales sí y segundo con respecto a las escuelas en la conferencia en la que el secretario anunció el regreso a clases pues dijo que que no habría una escuela que no tuviera luz que no tuviera agua o que no tuviera drenaje o sanitarios que no pudiera o que no se le iba a permitir reabrir sus puertas para que recibiera presencialmente a sus alumnos cuando yo escuché esto pensé cómo tuvo que venir una pandemia para decirnos esto esto ya debería de estar por descontado o sea no podemos tomar estas condiciones condiciones básicas condiciones mínimas de dignidad de las escuelas sólo para reabrirlas después de la pandemia sí sino que es algo que ya pues se debería de solicitar como un requisito imprescindible pues para que un niño pueda pueda pisar pueda pisar un plantel escolar coincido con el maestro Juan Carlos en lo tardío de estas declaraciones coincido en que aún vamos arrastrando muchos retrasos hablar por ejemplo de equipamiento de las escuelas de insumos sanitarios la autoridad no ha cumplido no ha cumplido el secretario de educación anunció un kit de limpieza que no se ha entregado a todas las escuelas eso hay que decirlo también sí porque aquí el abrir las escuelas implica corresponsabilidad de todos los actores el magisterio está ahí el magisterio está poniendo la muestra y no quiero santificarlo no quiero este caer en un elogio barato pero el magisterio en términos generales está ahí y la corresponsabilidad que se que tanto se pide para para este proceso de reapertura pues no se está viendo en todas en todas las partes entonces creo que que sí tenemos que que reflexionar muchas cosas muy de fondo sí sobre el papel que le damos a la escuela y al maestro creo que esta ocasión es propicia para hacer ese tipo de reflexiones sí creo creo que es muy importante lo que señalan y por supuesto que los tres coincidimos en que el trabajo que de cara a esta reapertura pues va a ser titánico no encuentro otra manera de describirlo en el caso de los maestros y de esta misma forma también los gobiernos tendrían que aplicarse para estar a la altura de las circunstancias y del reto no es cualquier cosa después de un año y medio de un año siete meses este volver a las clases presenciales nos señalaba hace un momento una lectora decía Nelly Velasco Fuentes el gobernador ve a líderes sindicales y autoridades que son los que no se enfrentan a los riesgos sobre todo en preescolar creen que con los pequeños llorando se puede aplicar protocolos algunos argumentos como estos nos señalan algunos lectores y coincidimos es un reto muy importante el que se tiene enfrente veremos cómo se va desarrollando cuando menos en estos primeros dos meses y a ver cómo se empiezan a subsanar algunas deficiencias que son muy evidentes también en el sector educativo no solo en el estado de Colima sino a nivel nacional por lo pronto hoy pues se cumplió con la instrucción del presidente todos señalaron que estaban trabajando coordinadamente con el gobierno federal que estaban todos los estados cuando hicieron el enlace con el presidente todos señalaban que estaban al 100% de sus capacidades para enfrentar este nuevo reto del regreso a clases presenciales sin embargo todos sabemos que las deficiencias están y poco a poco irán saliendo esperemos como les decía hace un momento que las autoridades estén al nivel para poder enfrentar este grandísimo reto que es regresar a clases después de casi dos años en el aislamiento por esta pandemia algún comentario final Juan Carlos Rogelio bueno a mí me gustó la idea que decía Rogelio de no santificar a los maestros yo también creo que no podemos hacer generalizaciones y decir que todos los profesores han sido muy responsables la verdad es que tampoco también están documentados muchos casos de profesores que han sido rebasados por incompetencia o por una actitud poco ética pero sí que tenemos que ser muy comprensivos desde la sociedad para entender este tremendo peso que le está cargando el país a los profesores y a las familias y en esa medida también asumir las responsabilidades que cada uno tiene las familias tenemos responsabilidades y una responsabilidad es procurar que los profesores cumplan la propia en la medida de la interacción que tenemos los profesores y las familias en las notas que he visto hoy en distintos medios hay un ingrediente que a mí me inspira confianza me da un aliento y es el entusiasmo que se refleja en las entrevistas a los niños a los profesores a las familias y la manera como están asumiendo la responsabilidad ojalá no sea solo porque hoy es el primer día y que esta actitud se arraigue y que efectivamente cada día del ciclo escolar todos los implicados asumamos esto con mucha responsabilidad y cada vez haciéndolo de la mejor manera posible hay una verdad como el sol y es que el presente de las escuelas es el futuro de las sociedades si nosotros queremos un Colima y un México distinto mejor más democrático más justo más equitativo con menos pobres necesitamos trabajar hoy en las escuelas tenemos esta esta enorme oportunidad una oportunidad que en buena medida depende de la Secretaría de Educación Pública depende de Palacio Nacional pero en ese en ese terreno los profesores no tenemos posibilidades de incidir si tenemos una posibilidad de incidir que es en el salón de clase o en la casa en el caso de quienes tenemos hijos en las escuelas nos toca cumplir con mucha responsabilidad esa tarea para que este presente que hoy tiene algunos nubarrones se convierta en un futuro menos menos sombrío en un futuro brillante para para esos niños que hoy están volviendo a las aulas muchas gracias Saúl buenas noches y muchas gracias también a la gente que nos está siguiendo en los distintos canales de FM es un gusto también coincidir de nuevo con Rogelio bueno a mí me gustaría cerrar felicitando a todos los maestros a todos los directivos los padres de familia y por supuesto a los alumnos que el día de hoy regresaron a la actividad escolar en la modalidad que sea y siempre es grato reiniciar o mejor dicho iniciar un nuevo un nuevo ciclo escolar y en ese momento específico en este contexto de reapertura después de la pandemia yo estoy seguro estoy seguro que la mayoría la gran mayoría del magisterio va va a a dar la cara como lo ha hecho en otros momentos y yo también invitaría a que no probablemente lo que mencionaba el maestro Juan Carlos de que bueno no hay cifras al momento van a estar saliendo yo creo que a partir de mañana de los próximos días pero no caer en ese en ese espejismo de reducir el éxito del regreso a escuelas a contar cuántas de ellas se abrieron porque el reto creo que es mucho mayor hablar en términos sanitarios bueno todavía es muy temprano para medir los efectos que va a tener esta reapertura yo espero que no incida en el aumento de contagios y espero sobre todo un éxito a largo plazo la recuperación de nuestros alumnos en términos de aprendizaje y también igual de importante en términos socioemocionales pues muchas gracias Saúl por la oportunidad nuevamente de estar aquí contigo y con el maestro Juan Carlos pues para platicar de estos temas tan importantes para todos no pues al contrario es un placer para AFM contar con los comentarios de ustedes dos personas pues muy capacitadas y especializadas en el tema de la educación un placer Juan Carlos un placer y agradecemos el favor de su atención a todo nuestro auditorio que nos ha seguido en este momento y que nos ha seguido a lo largo de esta jornada informativa muchas gracias y muy buenas noches